¿Papá, eres tú? Gracias a ustedes, mis señoras, porque todo esto, debo confesar, es por ustedes, por sus hijos, por los padres, porque el hombre es complemento del hombre, el hombre es complemento de la mujer, la mujer complemento de la mujer, el hombre a hombre, hombre a mujer, la mujer al hombre, la mujer a los animales, la mujer a las flores, la mujer y viceversa, y así sucesivamente y todo lo contrario. Así que les quiero decir que mi obra de caridad de hoy es para los niños, porque ellos son la semilla, la raíz, y no solamente eso, para los padres que se estarán preguntando qué voy a hacer con ellos, quiero decirles que voy a hacer una fábrica de juguetes para todos los niños. Precisamente, ¿qué papel juegan ustedes? La mano de obra, como la mano de Dios, ustedes son la mano de obra. Así que para los niños, hoy hay regalos. Y para la gente del barrio, vamos a nos dar arreglado el parque para que los niños puedan ir tranquilos con sus padres. ¿Papá? ¿Papá? Camila, Camila, hija. Papá, eres tú. Estoy feliz de que no sea verdad todo eso que me dijo mi mamá. Camila, Camila, eres tan hermosa como tu madre. Y para que no te falte nada de aquí en adelante, también para ti hay un regalo. Espero esto no sea suficiente, porque hay más. No, papá, pero yo no vine por el dinero, vine por ti. ¡Para ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Maquijota, ¿ya con quién? ¡Señora Rectora! ¡Claro, claro, claro! Que sí la escucho, sí. Y no sabe el alivio que siento al escucharla. Ah, 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 un momento, sí. No, 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 señora, no, 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 ¿cómo se le ocurre? Yo no la estoy tomando del pelo. No, 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 claro que yo quiero volver al colegio, pero el problema es que no, no, no pude madrugar, no, tuve el inconveniente. Sí, sí, no, 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 claro, claro, claro que sí, yo regreso mañana mismo, mañana mismo, pero primero voy a intentarlo porque es que tengo una cala, mi edad doméstica, entonces por eso le digo que voy a intentarlo. Sí, sí. Ah, sí, no, ah, no, no, no se preocupe por eso, señora Rectora, que yo mañana le llevo la excusa médica. Sí, porque yo hoy estuve, ayer estuve en la clínica. Sí, bueno, gracias, señora Rectora. Hasta luego. Ay, qué bueno. Jota. ¿Ya escuchas, Jota? ¿Ya escuchas? ¿Ah? No te amas, ya escuchas. ¿No sabe la alegría? Mi Julieta, de escuchar esa voz dulce mexicana y ¡órale, muchacha! ¿Jota? ¿Eres tú? Camila, tranquila, ya se despertó. Ay, estaba soñando, pero, pero ¿fue bueno o malo? Fue bueno, fue bueno porque vi a mi papá. Lo vi, tenía el pelo negro largo y una cinta en el pelo parecida a la mía, pero blanca. Y nos encontramos, caminamos, le estaba dando regalos a los niños. Eso tal vez fue señorita Camila, porque pues como estuvimos hablando toda la noche de su papá. Pero bueno, ya niñas, ya recargamos baterías, así que volvemos nuevamente al plan y a la acción, ¿listo? Bueno, pero yo propongo que nos veamos en una hora en el parque, ¿no? Pues después de que nos cambiemos. Sí, así podemos seguir con la siguiente parte de nuestro plan. Bueno, entonces les pido por favor que me dejen las fotos, las observamos y miramos a ver cuidadosamente cuáles son las que le vamos a llevar a los policías. También podemos llevar lo que encontramos en la caja fuerte. Sí, ay, qué buena idea, Julietica. ¿Les puedo ayudar? No, no sé, señorita Camila, porque lo que pasa es que es un plan muy peligroso. Sí, Julieta también tuvo ahí que hacer fila antes que todas las niñas, digo, después que todas las niñas. Sí, pero lo podemos pensar. Pero es que ustedes lo que quieren es hacer cosas para recuperar el dinero y ahí también hay parte de plata mía, entonces yo puedo ayudarlos. A mí me parece buena idea que se quede y nos ayude. Yo no le veo nada de malo. Bueno, siendo así, bienvenida al Clan de Jota. Bueno, y si no hacemos una fiesta, pero sí una pequeña reunión con gente de confianza, como más íntima. En ese momento no puedo confiar en nadie. Ay, morón, pero a las mujeres lo único que les interesa es el dinero. Mire, estoy segurísimo que de las que menos debemos desconfiar es de las prepago. Al contrario, si usted lo acaba de decir, les gusta el dinero. Si la policía está ofreciendo dinero por nosotros, ellas nos delatan con tal de quedarse con lo que les dan. No. No, conozco a la primera. Mire, morón, las prepago profesionales no son bobas. Ellas tienen que cuidar su reputación. Veinitas, modelos, presentadoras de televisión. No, 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 no. Ya, dame convención. Está bien, está bien, una reunión. Pero pequeña, ¿no? Que no pase cinco mujeres, ¿de acuerdo? Sí, señor. Voy a estar en el sabro, ¿me vi? Perfecto. Señor, el chofer de don Morón que necesita saber si usted va a ir a la cocina. Sí, sí, claro, tengo que ir. Pero no me he cambiado, dígale que me espere. Bueno, patrón. Bueno, tengo que reconocer que el espectáculo de anoche estuvo bastante fascinante. Aunque me parece que ya que tenemos nuestras cinco agentes, es la hora de actuar y de dejar tanta payasada, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, a mí lo que me preocupa es si estas niñas, especialmente Jessica, puede llegar a comportarse como se debe en el operativo. Pero el entrenamiento con ellas fue un éxito, señor. Sí, yo lo sé. Yo lo sé, pero si Jessica fue capaz de comportarse como lo hizo ayer, delante del jefe de las fuerzas militares, ¿ustedes se imaginan lo que puede hacer en la mitad del operativo? ¿Ve que usted me está queriendo decir que Catalina y Jessica no son las infiltradas adecuadas? No, todo lo contrario. Estoy convencido que son las infiltradas adecuadas. Eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es otra cosa. ¿El del lado de quién están? ¿Sí de la DEA? O de morón, los narcos. Esto ya lo habíamos ensayado antes en el desfile, pero ahora tenemos que ser más específicas. Así es, tenemos que actuar como si fuéramos íntimas amigas. Lo primero que hay que hacer es pensar como prepago. A esos hombres hay cosas que les gusta muchísimo, como hay otras que no les gusta nada. A mí no se me hace difícil saber qué es lo que les gusta. Lo difícil es saber qué no les gusta. La preguntadera, por ejemplo. Exactamente. No les gusta que pregunten por los negocios o por los amigos. Además, no hablan de esas cosas delante de nosotras. Bueno, y entonces, ¿cómo se supone que vamos a seguir sus pasos? Siendo muy inteligentes. Primero, parando oreja. Segundo, haciéndoles sentir confianza de nosotras. Y tercero, provocándolos hasta que se enloquezcan. ¡Lina! ¡Mi bebé! ¡Mi morena hermosa! ¿Cómo estás de mamacita? Gracias. Pero cuando me llamaron pensé que estaban tomándome del pelo. ¿En serio es la DEA? Sí, Lina. En serio es la DEA. Ellas son las agentes que van a participar con nosotras en la misión. Mucho gusto. Hola. Les estábamos explicando aquí a las agentes lo que les gusta y lo que no a los amigos. A ellos no les gusta la que preguntan mucho, pero sí les fascinan las que muestran demasiado. Les encanta que uno les diga que son los mejores en todo. Los más simpáticos, los más inteligentes, los más guapos, los mejores en la cama. ¿Vamos a tener que ir con ellos a la cama? ¿Vamos a tener que ir con ellos a la cama? ¿Vamos a tener venas bien buenas para así salir de este lugar? Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Ay, mira como tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar. Mira, mira, no huyas, no lo hagas. Yo solo quiero ponérmelas bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Sin ella estoy paraíso de verdad. Bueno, niñas, mucha atención. A ver, la idea es ir al aeropuerto a buscar al tal Torrijos y al tal Noriega ese. ¿Y usted nos va a acompañar, Jota? ¿Será conveniente, Paulita? Es que no sé. Bueno, ellos son dos, ¿no? Y son policías también. No, no, yo creo que lo más conveniente es que vayan ustedes tres, Jimenita, Paola y Lita. Ay, Jota, usted como es de cobarde. No, 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 cobarde no, 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 señora Lina, no. Lo que pasa es que si los tipos me ven así todo flaco y todo escuálido, pues no me van a creer. En cambio, si a ustedes le dicen que un amigo suyo tiene también las fotos, pues sí me van a creer. Bueno, menos mal conoces tus desventajas. No, 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 me perdonas, pero lo que a Jota le falta de masa muscular tiene de cerebro. No nos desviemos del tema. Nosotras tres nos vamos para el aeropuerto. Les mostramos las fotos a los policías y a cambio que nos den el dinero que falta. Ay, Paola, no podemos ser tan directas porque seguro ellos no están solos. Y nos caen con la policía, ¿o no? A ver, ¿ustedes están hablando de chantaje? Sí, sí, exacto, señorita Camila, es eso. La idea de chantaje. ¿Ah? Dejar a los tipos con las fotos y con las cosas que encontramos dentro de la caja fuerte. No, Jota, yo no puedo permitir que ustedes comentan chantaje extorsivo a un oficial de la policía. ¿Ustedes saben cuántos años de prisión les pueden dar por eso? Camila, es que son oficiales corruptos, ¿sí? Ellos se quedaron con un dinero que no eran de ellos y se lo dividieron como un pastel. Sí, y es diferente que se decomisen el dinero en un operativo y no que se queden con él. Sí, pero entonces nos justificamos, nos volvemos malos porque los demás son malos, no me parece. Bueno, sí, señorita Camila, yo sé que le puede parecer excesivo lo del chantaje explosivo, pero... Extorsivo. Eso, como extorsivo. Pero, ¿pero qué más se le hace? Además hay un proverbio chino que dice, el ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, como la película. Sí, el que cometa extorsión de 12 a 16 años de prisión, ¿eso es lo que quieres? ¿Eso también es chino? Sí, chino. Agentes, ella es nuestra amiga Lina. ¿Lina? Usted va a tener que firmar un documento de confidencialidad. Aquí manejamos información muy secreta. Ok, de acuerdo, pero aún no me han dicho yo que voy a sacar con todo esto. Que cuando capturemos a Morón y a todo su cartel, ni usted ni ninguna de ellas dos van a tener que afrontar cargos por tener relaciones directamente con los narcos. Y que en el futuro puedan llevar una vida mejor, una vida más digna. Sacar de circulación a esos criminales no es solamente hacerle un favor a quienes consumen ese maldito polvo blanco, ni a la sociedad en general, sino a mujeres como ustedes, que han sido explotadas por esos bastardos. ¿Cómo va la preparación? Pues regular, señor Breckett, porque aquí ninguna de las agentes infiltradas quiere irse a la cama con los narcos. Eso sí, en caso que sea necesario. ¿Qué tan lejos vamos a tener que llegar? Pues, la verdad, van a tener que hacer un gran esfuerzo. Bueno, eso dice usted porque no es quien tiene que hacerlo, pero yo no sé si sea capaz de acostarme con un narcotraficante. No, 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 tranquila, si no pueden, pues no hay problema, no sé, nos inventamos algo, ¿cierto, Jessy? Los emborrachamos. Sí, o les damos pastillas para dormir. Ese no es el procedimiento correcto, Jessica. Pues yo prefiero eso. Además, si están dormidos, podemos registrar todo el lugar, buscar pruebas, sacar copia de sus documentos en los computadores. Vamos a revisar las cajas fuertes. A ver, señoritas, por ahora vamos a concentrarnos en que ellos nos den cuenta que ustedes son policías. Por eso no se preocupe porque están conmigo. Justamente necesito hablar con usted, Jessica. No estoy muy seguro que usted sea capaz de mantener la boca cerrada. No, 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 no. Un momento. Nosotras, lo único que hemos hecho es ayudarles a ustedes. Les contamos todo lo que querían saber, vamos a infiltrarnos y ahora resulta que las malas somos nosotras. Yo sabía que esto no era tan buena idea. Catalina, el agente Beckett no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que si ustedes van a ser capaces de mantener la boca cerrada y no cometer otra imprudencia como la de anoche. Mire, agente Urquía, si lo dice por la señorita Miss Operación Secreta, pues le cuento que fue un chiste y no una imprudencia. Yo lo sé, Jessica. Y es lo que estoy tratando de explicarle aquí a mis superiores. Agente Beckett, agente Urquía, yo confío en las muchachas. Y es por eso que me tomo la atribución de hablar por ellas. Si se presenta algún problema, señor, yo me hago responsable. A ver, agente Pinilla, estamos hablando de una operación supremamente importante para la DEA. Lo sé, señor. Y estoy segura que ellas también lo saben. ¿No es cierto, muchacha? Además, nosotras decidimos ayudar para salir rápido de aquí, pero... No sé, últimamente siento que nos hemos conectado. Ay, sí, ya nos sentimos como parte de esta organización. Está bien, vamos a continuar como hasta ahora. ¿De acuerdo? Pero se hace responsable la agente Pinilla. Esos dos parecen unos diablos. Qué geniecito, ¿no? Pero el que estaba ahí al lado tuyo, tras tuyo, el negrito, el de la barbita, está buenísimo. Lo que yo haga con mi vida, eso es cosa mía. La ingenidad, mi vida, no se cambia en un día. A la orden, mecinita. Bueno, ¿cuánto es aquí, vecino? Ah, estos son... Veinte, vecino. Muchas gracias. Siempre a la orden. ¿Y esto qué es? ¿Cuánto vale el periódico, por favor? Dos mil seiscientos. Esto tiene que verlo, Hilda. Se necesitan meseras y bailarinas. Tienen los informes aquí. Ahora sí. Ahora sí que vengan a pedir ayuda de las tomoes desvergonzadas estas para poderles decir que no. ¿Cómo? ¿Y tirarles la puerta en la cara? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡No, no! ¿Qué es el zapato? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No tengo zapatos! ¡Sí! ¡Te convirtió! ¡Te convirtió! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, no! 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 ¡Ay, en mis piernas! ¡Pero eso me quedó! ¡Niñas están quedando divinas! ¡Las felicito! ¡Sí! ¡Divinas son más! ¡Lástima, Patita! ¡Lástima que no las conocimos antes porque hubiéramos ganado mucho dinero con ustedes! ¡Por favor! ¡No, de verdad! ¡Que están quedando divinas! ¡Es más! ¡Cuando los narcos las vean, ni siquiera van a sospechar que son agentes en judía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno, señorita, perdónen! ¡A terminar rápido! ¡Para que vayamos a donde los jefes y nos aprueben! ¡Sí! ¡Ven, ándale! ¡Andale! ¡Nos vayan con el coco! ¡Esta, capitán! ¡Ya! Señorita Camila, escúcheme, hemos hecho de todo para recuperar ese dinero. Antes de que me lo robaran, yo dejé apartado un monto para comprar los carros de perros calientes. Y si no tenemos dinero, pues ya no lo podemos surtir más, solo nos alcanza para mañana, después no vamos a tener ni un céntimo para comprar ni una sola salchicha. Además, hay un proverbio chino que dice... No me convencen tus argumentos, Jota. No me convencen, aunque entiendo tus justificaciones y todo eso, pero no... Camila, son tres millones de dólares y nuestra libertad. Y tres millones de dólares. Y además, todo el trabajo de muchas mujeres que ya no quieren ser prostitutas. Y la reputación de Jota porque quiere hacer cosas muy buenas por la gente con ese dinero. Sí, dinero que también es suyo, señorita Camila. Ya, ya, me están confundiendo. Ay, no, no, no. Nosotras ya hicimos lo que pudimos. Ahora usted tiene que convencerla. Yo le voy. Y yo. No, 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 niñas, no, por favor. Niñas, no, no. Estarán desertando, ¿o sí? Jota, no estamos desertando. Es que esto de convencer a Camila está más difícil que recuperar el dinero. Tranquilo, Jota. Tome la decisión que tome y nosotras vamos a estar en el parque esperando. Chao, nos vemos. Chao. Julieta. Pues yo también me voy. Lo que sí veo como difícil es el transporte de todo esto. Mire, don Clavijo. El patrón necesita esta mercancía en dos días en Panamá. Ustedes inventen lo que sea, pero que llegue allá, ¿vale? Tranquilo que eso lo resolvemos esta noche. Bueno, como quieran, quiero. Jefe. ¿Y si va a haber fiesta esta noche? Lo que se dice fiesta, pues no. Pero sí una reunión privada, ¿o qué? Acuérdese, patrón. Yo le tengo el dato de una reina y está bien buena, bien bonita. Ay, Wilbercito. Si usted tiene una reina, yo tengo una diabla. Chao, perrito. ¿Lo oí? Sí, señor. Prostitutas modelos dejan en quiebra a su ex jefe. Entrevista. Entrevista exclusiva con don Jairo, el proxeneta de Moda Colombia. Ahora sí esas niñas quedaron por el piso. La verdad es que no me parecen tan malas. No lo son, doña Mariela. Simplemente cometieron un error en la vida y ahora tienen que pagar por él. Ay, pobre Jota. ¿Será que ella se enteró? Sí. Todo el barrio debe saberlo ya, porque es que este señor salió en primera plana. Las niñas se van a morir cuando se den cuenta. Y ahora Jota solo, sin el apoyo de Albeiro, porque era con el único que podía contar para todo y como ya no está... Bueno, yo voy a hacer la comidita. Bueno. Ay. Ay, Albeiro. Albeiro. Esto está complicado, Pedro. Están pagando el mismo sueldo del año pasado. ¿Verdad? ¿Y sabe qué escuché? Que están contratando nueva gente. Gente joven. Ya no quieren a los viejos en las fincas. ¿Cómo le parece? Definitivamente yo me voy a ir para los llanos orientales. Por allá dicen que eso está muy bueno, lo de la palma de aceite y esas vainas. Porque aquí ya no hay nada que hacer. Nada. ¿Para irnos? No, no. No sé cómo más puedo ayudar a la gente. Las muchachas tienen puesta su confianza en mí y yo no puedo decepcionarlas. Además, doña Hilda está sola, sin trabajo y yo siento que si yo puedo recuperar ese dinero, pues podría solucionar muchos problemas. Ay, Jota, todo en la vida no es dinero. Además, yo lo único que quiero es hacer, evitarte problemas. Pues sí, señorita Camila, sí. Yo siento que no todo en la vida es dinero, pero en parte sí. Con todo respeto, señorita Camila, yo le voy a decir una cosa. Yo podría irme y no me importará nada de lo que usted está diciendo y me podría seguir con mi plan para recuperar el dinero. Pero es que cada vez que la miro, me acuerdo del señor Ramiro y yo siento que lo estoy traicionando. Mando. Por eso, Jota, yo estoy de tu parte. Pero entiéndeme también, todo esto son problemas, es meterte a ti en problemas, es lo que yo quiero, evitártelo. Sí, señorita, pero ya que sabe tanto de leyes, ¿por qué más bien no piensa en cómo podemos hacer para ayudar a las muchachas, para pensar en recuperar el dinero o hacer algo? A ver, Jota, yo no me las voy a dar de santa ni de moralista, pero yo lo que quiero es hacer las cosas bien y sobre todo después de lo que me contaste de mi papá, yo estoy muy agradecida y yo quiero que mi papá se sienta orgulloso y hagamos las cosas como él hubiera querido que fueran. ¿Qué hay que hacer, patrón? Estamos que nos trabajamos. Darle la cabeza a un tipo. ¿Importante o qué? Para la mamá y los hermanos, no creo que no llore nadie más. ¿Y cuánto hay para ese trabajo? Cinco millones. ¿Cinco millones? No más, no más. No, 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 tampoco, señorita Camila, me disculpará, pero tampoco vamos a canonizar a Ramiro. No, no, señora, yo que conocí a su papá, yo estoy seguro que si a él se le hubiera perdido ese dinero, él hubiera hecho todo lo posible para recuperarlo. Incluso hubiera hasta matado. A ver, Jota, te estás contradiciendo, porque ayer ese no fue el Ramiro que tú me describiste. Yo sé, yo sé, yo no quiero discutir más, señorita Camila, la decisión es suya, la decisión de que si seguimos o de que nos quedamos, sí o no, es suya, yo no voy a discutir más con usted, usted verá si recuperamos o no ese dinero con permiso. Definitivamente, Don Morón se está escondiendo muy bien o se lo tragó la tierra. Eso es obvio, Urquía, después de haber capturado al Titi y a Cardona, se está cuidando tres veces más. Sí, pero es que todas esas personas que capturamos en el allanamiento, todos dicen no conocerlo, ninguno conoce a Morón. Es más, no tenían ni idea de la ilegalidad de sus negocios. Me imagino que cuando están hablando de todas esas personas, son las del frigorífico. Y es precisamente a ellos quienes quieren dejar libres los fiscales, alegando que solamente trabajan por turnos. y tienen toda la razón, tienen toda la razón. Por eso es que nosotros no nos podemos quedar quietos y no nos podemos descuidar, porque en cualquier momento va a aparecer... Yo no soy capaz de decirte que no. Ay, bien. Yo sé que salirse de la prostitución es muy duro. El semestre pasado conocí a una señora que un hombre intentó sobrepasarse con ella porque sabía que era prostituta. Yo sé que esa vida es muy difícil. Sí, sí, lo es, señorita. Pero bueno, no se diga más. Señorita Camila ya está con nosotros. Bienvenida al grupo y hay una sola regla. Y es que no se puede salir. Pero no crea que me voy a quedar callada ante lo que no me parezca. Ah, no, lo dudo. Lo dudo. Pero bueno, señorita, yo creo que el paso a seguir es que hable con Natalia y con Julieta, que se reúna con ellas a ver si les colabora, me hace el favor, con lo de la inducción. ¿Con lo del carrito de perros? Sí, la inducción para las mujeres y para los negocios, porque es que ellas no saben mucho de negocios y ellas no saben ni cómo manejar las salchichas y yo creo que ustedes pueden colaborar con eso. Pero yo tampoco sé mucho de salchichas, ni de panes, ni de esas cosas. Pero bueno, igual yo voy a hacer lo que pueda. Entonces, señorita Camila, bienvenida y felicitaciones. Sí, señorita, once de la mañana, ¿cómo no? Es una reservación que hice Ciudad México, Bogotá, Colombia. Entonces, deseo confirmarle en este momento si fuera tan amable. Creo que vas a tener que cancelar el vuelo, Marcial. Perdón. No puedo creer que no te acuerdes de los viejos amigos, Marcial. Lo que pasa es que usted y yo nunca fuimos buenos amigos, chido. Bueno, muchachas, ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Jota, y si Noriega y Torrijos no se dejan chantajear, ¿qué hacemos? No, 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 tranquila, Jimenita. Si no se dejan con las fotos, seguro que sí, con todos los juguetes sexuales esos que encontramos dentro de la caja fuerte. O dígame, ¿qué haría un policía si alguien sabe que dentro de la caja fuerte están todas esas cosas, ah? Uy, no. Eso sería una vergüenza terrible, José. Exacto, exacto. Por eso es muy importante recuperar todas las evidencias. Así que yo me voy ya mismo corriendo para la iglesia a recuperar las cosas. Espere, Jota, deseenos suerte. Y si en dos horas no volvemos, búsquenos. No, 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 Linita, no diga eso. No, no, tranquila. Seguro van a volver. Yo les deseo toda la mejor suerte del mundo. Dios las bendiga. Que les vaya muy bien. Mucho ánimo, que es por una buena causa. ¿Oyeron? Hasta luego. Chao. Chao. Ay, bueno, muchachos. ¡Naxi! Pero es que es el colmo, doña Carmen. ¿Cómo se atreven a traer este tipo de cosas tan abirrantes a la iglesia? Razón tiene el Papa Benedicto en estar en contra de toda esa disquetecnología moderna. A mí me va a empezar con ese curita porque yo sospecho que el que trajo todas estas porquerías es ese muchacho, Jota. Pero no podíamos dejar pasar eso así. No podíamos. Pues claro que no. Imagínese cuál sería el ejemplo para la juventud. Ay, ojalá que nos manden de la curia. Un cura más joven a ver si los muchachos se animan a entrar a misa y se convierten. Pues yo estoy que le oro al señor Jesús para que haces la feria. Ay. Ay, no, Dios mío. Dios mío, están quemando las pruebas con las que voy a recuperar a mí, Dí. Nero, Diosito. Ay, no, 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 no. No, Diosito, ayúdame. Ayúdame. Ay, por Dios mío. Tengo que recuperarlas como sea, Diosito. Como sea. Empújemela, Díaz, empújeme. Para que sea chicharra. Díaz que mató a mi papá. Ay, no, tíra. Ophelia, fue terrible eso, fue terrible. Pero, ¿qué podemos hacer ya? Señoritas, quiero felicitarlas a todas. Hicieron un muy buen trabajo y estoy convencido que así no las van a descubrir. Ahora solo falta esperar que ya me morone. Pues, a ver, yo las veo perfectas de dientes para afuera. El problema es de dientes para adentro. ¿A qué se refiere, Jessica? Que las agentes son muy inteligentes. El problema es que a esos tipos no les gusta que las mujeres piensen mucho. No, y no solo eso. A estos tipos les encantan las mujeres traviesas, las mujeres necias. A ellos les fascina que se besen entre ellas. Bueno, Jessica, no creo que sea necesario. Claro que si ellos lo piden, hay que hacerlo. Besarnos. Ajá. Entre nosotras. Ajá. Por eso tenemos que ir preparadas para todo, niñas. Así que de una vez me dice quién se va a medir. A ver, un momentico, Jessica. Un momentico, que yo quiero que tengan muy claro que este es un operativo de la DEA, no de una casa de mujeres de la vida alegre. Es cierto. Además, ¿dónde queda el honor de la institución? Señoritas, perdonen, pero yo creo que exageramos con ustedes. Hace un rato las defendía y ahora se retrata agente Pinilla. Sí, señor agente. Perdonen, pero no me pienso prestar para este jueguito. Si alguien tiene que hacer este trabajo, que sean ellas, que ya conocen el negocio y además están acostumbradas, ¿no? Ay, a ver, agente Pinilla, tranquila. Yo solamente cumplo con avisarles lo que puede pasar. Estos tipos le pagan el doble a las mujeres que se besan entre ellas y si alguna de ustedes no lo hace, pues se van a dar cuenta que no son prepagos. Pues en ese caso prefiero cancelar el operativo, pero no voy a permitir esta burla. ¿Hola? Sí, la diabla soy yo. ¿Clavijo? Claro que me acuerdo. Clavijo es otro narco muy amigo de Cardona. Sí, sí, Clavijo, sí. Y cuéntame, ¿para quién está trabajando ahora? Bueno, ¿y a qué se debe la pregunta, Jessica? Ay, Clavijo, a ver, no va a ser para preguntarle cuáles son sus socios. Lo que pasa es que vimos en las noticias que a Cardona y al Titi lo habían capturado. Sí, los agarraron. Muy de malas, ¿no? Ya hicimos el vuelo, claro está. Pero eso sí, mi hijita, a Rey muerto no hay puesto. O sea que usted ahora es el jefe. Bueno, bueno, ¿y a qué se debe el interrogatorio, Jessica? ¿Estás confiando o qué? No, por nada, simple curiosidad. Pero es que uno ya no puede preguntar nada. Más bien, cuénteme a qué se debe el honor de su llamada. Pues, ¿a qué será, mi amor? Si en alguien siempre hemos confiado en usted, ¿o no? Ya sabe, reñita. Entonces, ¿qué? ¿Nos vas a acompañar esta noche con todas tus amiguitas para una fiesta? ¿Ah? ¿Hoy? Sí. No me diga que está ocupada, de la niñita. Más o menos. Diablita no me vaya a fallar. Mire, que ya llevo mucho tiempo solo. Si quiere, diablita, yo le pago mucho más. Recuerde que desde que no es sacardona, yo soy Armando. Bueno, Clavijo, ¿y como cuántas niñas quiere? Acepte, acepte. ¿De qué? No han hablado de morón. No importa, este personaje nos puede llevar a una pista de morón. Acepte, Clavijo. Clavijo, mis amigas, lo que pasa es que yo ya no estoy con ellas. Yo estoy en Bogotá y ya tengo nuevas amigas. Eso sí, están divinas todas. ¿Las de siempre? Ay, tan aburrido. Pues, Clavijo, la única que es de siempre es Catalina. Claro, que me acuerdo de Catalina. ¿Y las otras qué, mamacita? Mis amigas están ocupadas en Pereira. Claro que le tengo cuatro divinas. Son de confianza y lo mejor de todo, están para lo que sea. Lo que pasa es que es una fiesta privada, diamita, una sorpresa para un amigo. Mire, Clavijo, usted sabe que yo soy legal. Así que dígame de una vez si le sirven las niñas que le tengo o si no llame otro día. Pero seguro, seguro son de confianza, diabla. No queremos novatas, tú lo sabes. Ay, Clavijo, está hablando con la diabla. Le aseguro que se las tengo como le gusta. Qué listo, mamacita. Entonces, dime a qué horas te recojo en el aeropuerto, mi amor. Pero, ¿cuál de todos? Pues en el de Cali, mi amor. Ah, pero sí, bien discretas mientras llegan a mi finca. Lo sabes, no queremos prensa. Bueno, señor, entonces nos vemos allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!